Los quiero listos en 3 minutos, pasen las coordenadas Estamos Nos dieron luz verde, nos desplegaremos en el frente de batalla Equipémonos y tomemos los paracaídas Habrá alta actividad hostil, esperen contacto frecuente Ah, manos, ah, manos, yeah, yeah Si, juego Marca, marca la mierda, marca la mierda Resurgimiento, sobrevive y mantena tu pelotón en la vida Dale, idiotez, ponen una tienda fuera del círculo Si No la vara Como si uno cayera con 10 millones y pudiera ir a comprar dinero eso, que no se muera Pega, caiga en esta Joder, me dio bien espacio ya Fuera, baja El resto del pelotón está marcado en el mapa No, ya mapa uno No Espérate, voy a parar ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está Nani, ya está solo, ya está solo Está tocado Ya se tiró, ma Ya se tiró de ahí, ma Ya se tiró GAS aproximándose, zona segura reubicada Enemigo en tránsito área Matelo, 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 matelo ¡Huy puta! ¡Hijo de puta! ¡Huy puta! ¡Tome! 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 ¿Lo mató? Sí, uno menos, pero creo que por ahí anda el otro Recupere mis armas ¡Tome! El resurgimiento terminará, que valga la pena El gas está aproximando Tu pelotón llegó a la zona segura Va a ir a la tienda, ma Quedan 10 Ya lo vi Ese madre se metió aquí, cuidado Se lo echó ¡Hijo! ¡Huy puta! Está aquí arriba Tiene que salir por el gas Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Me trajo un arma que no era la mía Aquí unos más El techo En el techo El techo no, sino que abajito del techo Me acabo de echar a uno y lo revivieron Ahí uno se tiró abajo Cuidado Entramos entre los mejores 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GAS avanzando, nueva zona segura localizada GAS acercándose, avancemos hasta la zona segura Hay un madre subió en un tanque NANIS Ya se mandó, ya se mandó Madre, vienen unos más para acá GAS se acerca, vea la nueva zona segura Estos desgraciados... ¡CÓMELA! ¡GOSI, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mai! ¿Pero qué es esto, ma? A ese, ma, que usted acaba de matar, lo traía, pero me hipipico, desde el otro lado que venía Con el sniper hice destrozos yo, de ese techo yo no voy a bajar un peso Yo no sabía cuántas quedaban, güey, yo no sabía, o sea, nunca había marcado Madre, yo los, madre, del techo, madre, los bajé dos veces por lo menos, madre, con el sniper Mira aquí, madre ¡Qué seco, madre! ¡Qué seco, madre! ¡Ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Inmortal, papi, no, eh! ¡Seguro, no! ¡Devuelta el canal! ¡No! 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 Gracias.